Ayer Guadalupe Granados, nos estaba escuchando Pablo y sí quiero hacer referencia a eso porque nos dijo o me dice Ustedes cuando Anselmi llega al fútbol mexicano lo criticaron muchísimo Pablo decía ¿Quién es Anselmi? Bueno, sigo diciendo, Anselmi llegó sin ningún antecedente digno de ser contratado por Cruz Azul Y nos pone tapón de boca, a mí no me tapa la boca No es un tipo que tenga siquiera un historial como jugador destacado, de la nada se lo inventaron y le pegaron en la nariz Pablo, pero eso pasa cada 100 años De 20 extranjeros que llegan casos como Anselmi, o de 30 casos como Anselmi pasa una vez Y yo prefiero verlo por otro lado, a ver, le dan el lugar a Anselmi o le dan preferencia a Anselmi Argentino, fue periodista y más involucrado en el entorno del fútbol Nos abre una vertiente de esperanza a nosotros de poder dirigir en el fútbol de Argentina O sea, nos van a hablar de River y le van a decir, Hugo Villagómez, vente a dirigir a River A ti que no te gusta el América Pablo, antes digo, yo ni siquiera sé si realmente Anselmi tendrá la capacidad de generar regularidad De buenos torneos en Cruz Azul Y por otro lado, a ver, uno nunca sabe si hubieran elegido a Palencia, si hubieran elegido a Alex Diego Si hubieran elegido al que me digas de los mexicanos, ¿por qué no le dan a su confianza? ¿O por qué ya responden antes de tiempo los aficionados adoradores ya de Anselmi, que deben estar muy contentos? ¿Por qué no dejan o por qué no le dan el beneficio de la duda a un técnico mexicano Que quizás pudo haber tenido esa posibilidad también de llevar a Cruz Azul a estas instancias? No lo sabemos No lo sabemos al final de cuentas Pero ahí, este es un claro ejemplo De que la falta de confianza al entrenador mexicano Es otra vez evidente Aún con Anselmi en la gran final del fútbol mexicano Anselmi es un fenómeno que se da muy raro Sí Le pegó, Hugo, a esa contratación Cruz Azul Ha tenido la suerte de que el sistema, la propuesta de Anselmi Pues ha caído muy bien en el equipo Ha habido jugadores que han crecido como Salcedo Que encontró su verdadero yo en ese equipo En fin, y Cruz Azul ahí lo tenemos como un equipo Que desde mi perspectiva y fuera de toda pasión Hoy está jugando mejor al fútbol que América Aunque en una gran final las cosas pues empiezan a equilibrarse de manera natural Por la siempre razón de ser una final